El padre hacía a su hijo, le habla, vete, acércate al espejo, habla, dime algo, anda, dime algo. Yomi callaba y callaba y no decía nada porque el padre está un poquito enojado. Entonces el padre de momento repentinamente ha roto el espejo. Yomi se quedó callado y así cantó, soy sensacional, soy sensacional. Soy sensacional, pero yo soy sensacional. Lo digo hoy y también mañana, pero yo soy sensacional. Y es que me nace del alma, del alma de lo profundo de mi ser. Y es un deber, y es mi deber decirle la verdad. Pero yo soy sensacional, sensacional, soy yo. Soy sensacional. ¡Juega, aplauda! Soy sensacional. Soy sensacional. Molina inspirando yo no tengo igual. Soy sensacional. Cuando yo canto todo el mundo me suele escuchar. Soy sensacional. Y es porque soy, y es porque soy sensacional. Soy sensacional. Qué rico, qué bueno, qué rico, qué bueno, te voy a inspirar. Te estoy diciendo que soy sensacional. Y te digo que como yo no hay que toque el tambor. ¡Despícalo! ¡Repícalo, repícalo! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Fuera, pacheco! ¡Fuera, pacheco! Soy sensacional. Soy sensacional. Soy sensacional. Señores, les digo que yo sí soy sensacional. Soy sensacional. Porque con mi canto la tierra sí que va a temblar. Soy sensacional. Tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar. Soy sensacional. No traigo, yo cuento, yo lo que quiero es cantar.